Muy buenas, y vamos a comenzar. Y ahora me callo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo? ¿Este está cogido o no está cogido? ¿Ya? Bueno. Me cago en... ¡Es que se la guía, tío! ¿Por qué se la guía? No lo entiendo. Tío, es que no entiendo a veces, a veces. Es que no tengo nada mejor. ¿Por qué siempre se me la guía una cosa que está... que mola? ¿Cuántos años hace, ¿verdad? No sé. ¿Por qué se la guía? No sé. No sé. No sé. Así que Paima hará su mejor para ser un gran hombre. Deberíamos irnos. ¡Vamos! Vámonos, sí. Antes de que me ponga nervios por que si se va mal o no va mal, yo qué sé. Utilizar la rueda de ratón para ajustar la distancia de la cámara. Eh, no va la ruleta, así que... Vamos a hacer el derecho para debatir. ¿Y puedo debatir mientras salto? Un poco. Bueno, desde luego que mojado estoy. Venga. Qué curioso el agua, eh. Aunque, bueno... Podría ser peor. No está mal. Eh... Ok. F. F en el chat, amigos. Vale, eso es para teletransportarnos. Selecciona el minimapa de la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Presiona un punto de teletransporte desbloqueado para transportarte a esa ubicación. Vale. Vale. Ah, vale. Vale, todo está bloqueado. alerta que desplazarse. Hay que ir por aquí supongo. No sé dónde se... Ah esta al nada... Bueno, el... Loli... Vamos a ir la ladra para Emperor Verde. este juego es gratis y cual es la ruta y donde está esa estatua paimon ni puta idea no lo sé no sé cuál es su nombre la voy a llamar lenteja ok y que tengo que hacer y no responde vale o sea misión completada oh vaya tengo experiencia por no hacer absolutamente nada me vas a seguir a todas partes como una cosa dora o que creo que es por aquí sí tiene que ser por aquí debe ser por aquí porque si no no me guiaría hasta aquí parece que no está muy lejos a lo mejor se ve desde aquí sí sabía que se vería desde aquí no 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 la poesía ¿la trae el viento? Bueno, sí Hay definitivamente alguien allí que conoce a tu hermana, al menos eso es lo que Paimon piensa. Si el dios te responde a una historia diferente, nunca lo sabes si lo intentes. Entonces vamos a hacerlo. ¿Y esto qué es? Que brilla. Supongo que debería haberla escogido antes. ¿Quién sabe si nos sirven o no? Ahí está. Por si acaso no sirve y además así podemos comer. Mmm, vayas. Últimamente aromática. Mmm. Podría utilizarlo de aromatizante para el salomillo. Mmm, salomillo. Por cierto, casi se me ocurre, casi me ocurre algo antes de ir al trabajo hoy, hoy es domingo, que literalmente creía que me había pasado la hora o que me había dormido y demás, pero no. Puedes cruzar nadando, sí, bueno, no, joder, a ver, sé nadar, por favor. No soy patético. Tú tendrás alas, pero yo tengo algo que tú no tendrás jamás nunca. Una espada. Dos espadas. Ah, vale, es que se nada más rápido con él. Sí, ¿y ahora qué? Me quedo ahí mirando. Pobol. 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 vale, supongo que es una forma de llamado ¿que cojones? vale ok he estado hoy en el lago estelar y esto de que me sirve eso es bueno o esto es malo si, es porque eres parte de este mundo que nos preocupes si estemos en el west de aquí eventualmente llegaremos a Monsat la ciudad de la libertad Monsat es la ciudad de la luna porque worshipan al dios de los animales así que porque tienes la fuerza de los dios de los animales puedes encontrar algunos huesos nada muy importante tengo muchas cards realmente el ser que yo no creo que que en su padre déjame hablar en tercera persona paimon piensa que deberías hablar en primera persona jejejey pero este rey parece ser lo với Venga, presiona y mantend la tecla E para recargar la habilidad y aumentar el poder, ¿vale? ¿Vale? Estas son los poderes de los animales que tienes en la estatura de la estatura. Oh, me gusta. Estas chulos. Oh, no eres tan jealous. ¿Por qué no eres un poder de la estatura? Venga, vamos. Un mensaje importante. Mantén presionada la tecla Alt para mostrar el cursor del ratón y hacer clic en los botones de la interfaz. Ah, vale. Ok. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, que se está ahogando. Vale, ¿no es tan difícil nadar hijo en serio? No seas patético. Por favor, nada yo más que tú entonces. Y no es tan difícil. No seas patético. Ok. Ok. Si hay una vez más. Bien. Ok. 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 ¿En serio nadar se agota? Hijo, que... Tampoco es tan difícil... Nadar no agotar, por favor. Que niñata. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué he cogido? Eh... Ah, vale, esa copa. ¿Clipar? Ok. Está un poco dañado, pero no importa. Hay algo enorme... ¡En el cielo! Está en el cielo de la floresta. ¡Pero no! Debe seguir con cautela. Sí. Sí, podríamos seguirlo, pero... Me ha cogido flor dulce. No. 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 Un tipo. No hay dos. Tres tipos. Y ya está. No. Me da igual Me cagas Voy a reventar de una seta Inmarita A ver Has fallado ahí A por él Venga ¿Ya está? Es así de fácil Simple y sencillo Y barato Uh, carne cruda Bueno Me servirá Ah, vamos a hacer las profundidades Venga Pues hijo de errante Errante No hay días que tengo que subir Vale No hay días que tengo mejor visión Hay algo que brilla Así que vamos a cogerlo Nos puede servir ¿Cuántas zanahorias? ¡Ah! Que vienen gotitas de agua Venga Ah, vale Vienen por el Ya sé por qué vienen Vienen por las zanahorias Eh, ahí estamos Oh my God Coño No sé dónde veo con la hierba A veces Mora Se llaman las monedas Bueno, voy a coger Todo ¿Por qué no? Total me lo dan Sí, también es gratis La pluma dura de un búho Se utiliza como método de automotivación cuando se sale Vale 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 Ok El que tengo que mirar Una especie de monstruo, supongo Escucho Escucho A ese monstruo Este Si parece un dragón Vale, es un dragón Es un dragón totalmente Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay mucho lag No sé por qué hay tanto lag Pero hay mucho lag Sí, supongo que sí No sé ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? ¿Qué tipo de drogas me he tomado? Creo que veo, hachís. Creo que veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que la guarde! ¡Qué mala idea! ¡Venga! ¿Y ya está? ¿Y se finit? ¿Ya está guardando? ¿Ya está guardando? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Vale? Pues nada ¡Ya, ya, ya! ¡Algo! Una especie de Z Es una 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 Z ¿What the fuck? Sí, buena idea Vale Vale, vamos a Mondsat Y... Y otra vez ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y quién eres? No buscamos problemas O sea, literalmente No os tengo ni idea ¿Dónde soy Amber? Pero no estamos buscando problemas Eso es lo que digo yo Eso es lo que todos los problemas dicen Sí, supongo Pero no No suena como un nombre local para mí Y este mascot, ¿qué es el problema con él? Debería haberle llamado a una Elet Hehehehe 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 Mi comida no vas a ser No voy a comer un Ata, Loli Nos hemos convertido los mejores amigos Entonces, para sumar Estas... Trabajando, ¿no? Veamos Un gran dragon que se encuentra en Monsdap No parecía muy peligroso O sea, peligroso Un plan... peligroso O sea, peligroso O sea, peligroso Un plan peligroso Ouchi, gracias, Amber ¿Estás fuera aquí por alguna otra razón? No Pero no te preocupes Puedo mantenerlos seguros mientras haces eso Además, todavía no estoy seguro Si puedo confiar a los dos ¿Por qué? Si todavía no he hecho nada No soy un impostor, lo juro Oh, uh... Lo siento Probablemente no es algo que debería decir como un knight Si podrías ponernos un poco en detalle Vale Quiere que vaya más hacia allí ¿Cómo queda mejor? ¿Cómo queda mejor? Bueno, pues venga Ah... Vale Vale Yo no soy muy bueno en la puntería, eh Vale Vale Me he pulsado el Click Game Mientras estás utilizando... Vale Se para abrir la interfaz de los personajes Sí, bueno, esto da igual Vale Artefactos Vida 793 ¿La pluma? Ah... Ah... Vale 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 De donde tengo que ir Ok, déjame terminar mi otra cosa primero, y luego puedo ayudarte a poner posteros alrededor de la ciudad ¿Qué es lo que necesitas hacer primero? Vale Vale Es simple Lo entenderás en un poco No podría ser en plan... En plan de coger todo como en el de Witcher Si, señor Si, señor espectacular ahí estoy ah, vale tengo que ir para allá, vale venga rodo dorada venga más vallas que no me hay otra valla la podemos saltar si queremos pero no la vamos a saltar porque perdemos el tiempo ahí está me 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 Lo bueno es que es a distancia. Cuando Pyro entra en contacto con Dendro, se te verá la reacción de quemadura, está en reacción e inflige daño, Pyro continúa los enemigos. Por favor, se vea la reacción de quemadura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Nos hay nada! Sí. Pero, tengo que decir, me sorprendiste un poco con tus movimientos ahí. Gracias por el backup. ¿Cómo se siente? Pues bien, me sentí a gusto, maté a muchos. Bueno, no sentaba mucho. ¿Qué es eso? Eso. Es... Mmm... Cuando la tormenta se golpea, normalmente terminamos con al menos un poco de enfermedad. Así que, las noches de Favonius han sido atrapados, haciendo lo mejor que puedan para defender la zona. Así que, ¿estas extrañas criaturas han estado más cerca y más cerca a la ciudad? ¿Quizá... ¿El dragón ha sido atraído por una consecuencia de algo más? ¿Y esos bichos han sido atraídos por el dragón? O... Son... Los bichos y el dragón... Los... Que vienen, simplemente. Y por alguna razón extraña, o es el mismo dragón... O tiene que ver con la chica que hemos visto antes. La noche responsable, tienes que asegurarte de verte a la ciudad de seguridad. Oh no, ha desaparecido Amber, me lo he comido. Ah no, ahora ha desaparecido... Conlit. Me lo he comido. Uy, espera, he dado el micrófono. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé si puedes hacerlo conmigo. Ah, coño, que tengo ahí un... Un cofre. Va. Espérate que voy a quitar esto, no, pesado, que más pesado esto, vale, vamos a coger el cofre, una pluma de aventurero y un expert de aventurero. Y me dan a Nemo, que no a mi no, a ver, ¿info? ¿Vos? Vale. 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 Sí. Vale. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, artefactos Ah, vale Nuevo Es este, mejor ¿Y info? ¿Qué es esto? ¿Historia? Ok, ¿y esto? Mejor a uno Vale Yo creo que también podemos Mejorarla a ella A nivel 4 Yo creo que con eso vale Ok Ok Prueba la habilidad definitiva Después de serla consumirás toda la energía del personaje Ah Vale La cosa es que tiene mucha utilidad Escucho algo No sé si viene de la derecha Bueno ya investigaremos No hay un niño ahí Estás asustando a las palomas Eh Perdona Mucho que pueda hacer al respecto Regresarán Normalmente si no vuelven Pero ahí si un día se van y nunca vuelven Como papá Como papá Eh Tu padre se fue por tabaco Me dijo que te diera un poco Adiós Adiós Padres irresponsables ¿Quién les entiende? Venga Menta 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 Por favor Por favor Refrescante Refrescante Y muy bueno Igual que la hierbabuena Pues eso es más hierbabuena Pero no son igual Pero no son iguales eh No es el mismo Aunque lo parezca Y aquí hay algo Ve algo brillante Y una zeta normal Bueno A menos tengo zetas De sobra Desde luego que tengo zetas Para no sé Hacer un Un zetario ¿En qué puedo ayudarte? A ver Contame sobre Es la corona del norte Y la ciudad de la música Bucólica No hay palabras Para asilir la belleza de esta ciudad Hay un nuevo bardo en la ciudad Puedes ir a verlo Si quieres experimentar El espíritu de Monstant Pero las caceres que toca Son un poco anticuadas Estas caceres tratan de hace miles de años ¿Cómo las conoce? Has venido a la persona indicada Se dice que en Monstant Un héroe de justicia A menudo aparece de noche Pero nadie conoce Su verdadera identidad Le iría a parar aquí Y yo seguiré hablando de él Si la gran maestra se entera No sé Te doy cuenta La próxima vez Ok Gracias Pero Lawrence Vamos a similarities Ok Ya no se laguea, no se laguea, genial, no se ha lagueado nada, oh Dios mío. Que raro, vale, lo mismo me ha contado, gracias, a ver, pues no, eso es lo que no, bueno, no tienen por qué estar felices, ¿eh? Vale, y ese es el dragón, ¿no? ¿Jean? 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 Nos hemos preguntado lo mismo. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, porque esta recompensa es no utilidad para ti, Paimon. Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven conmigo. Vamos a ir a la ciudad de... ...ah... 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 Ah, ok. Madre mía, un mundo súper abierto, ¿eh? Voy a mirar cuánto tiempo llevo grabado, que yo no tengo ni idea de cuánto tiempo llevo. Ah, 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 54 minutos, yo creo que aquí sé que lo dejo. Mira, si os ha gustado darle like, suscribiros y demás, yo creo que está bastante interesante y ese tipo de cosas. Intento mejorar mi micrófono y el habla, porque mi micrófono es un poco mierda, pero bueno, no es lo peor del mundo y bueno, lo importante es que se ha grabado, que es lo importante. Que al fin y al cabo, es más de lo que puedo decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué será, pero ahí estaré para otro vídeo. ¡Chao, chao! Por cierto, eh... Me veo a mí que... ¿Cómo se llama el juego? Evertail se va un poco a cancelar. Solo digo eso.